Seguimos Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Que romántica luna Que lucero Que leno Que mirar en sus valles Y la mujer que yo quiero Del quintero que canta Calle que se levanta Carrabal en Juanchito Todo un pueblo que espira Cali Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Pachanguero Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Luz de un nuevo cielo Hay que los días se levantan Cuando dure mi ausencia Sabe bien que me muero Pero que todos Los caminos conducen a ti Si sufriera la pena Si sufriera la pena que un día sentí Cuando enfrente de mi Tus montañas no vi Que todo Que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Y tu verás Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Mi bella cenicienta Que todo el mundo te mire 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 Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Tranquila, tranquila muchacho Que esta salsa Aquí en Mala Maña Mira no araña Que todo el mundo te mire Y yo vine a cantarte Mis sentias sabrosas Y si es posible hasta mañana Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires No me voy más ni por miles Bueno te mire Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles Ay sí, barranquilla, puerto de oro París, la ciudad luz A Nueva York, capital del mundo Del cielo cal y la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo esto cante Que todo el mundo te mire O se baile Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles Y es que yo me siento contento Hace tiempo no siento este sabor Cantar con orquesta completa Ay, me palpita el corazón Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Yo te lo digo cantando Se lo suelto y pa' que mire No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera que usted razona Que Cali, Cali, señores, señores Los demás se cloma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega, 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 Roque, 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 Roque Roque Oye, 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 oye Oye, oye, toca, toca, toca Roque, Roque, Roque Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque, Roque Roque, Roque 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 Roque